¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Estamos en la segunda ciudad de la provincia, en la localidad de Goya, en la cune del Mundial de Pesca del Surubí. Aquí, esta fecha educativa, cultural y turística, corresponde a una edición más de la Feria del Libro de la Ciudad de Goya. Y justamente compartimos con ustedes la inauguración de estas 10 jornadas de la Feria del Libro. Ahí lo vemos. Interdente Mariano, muy buenas noches. Bienvenido a la Feria del Libro. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este evento cultural tan importante para nosotros, para los goyanos, el quinto. Y la verdad que están puestas todas las expectativas en esto que venimos trabajando ya hace un tiempo con todo el equipo municipal, y que yo creo que va a superar las expectativas del año pasado. Decís importante para los goyanos, yo te digo también importante para la región. ¿Cómo la cultura a través de la organización de un evento así puede ser punto en una agenda también turística que se da por la llegada en la agenda de 10 días distintos de artistas, de escritores, de diferentes lugares que convoca a públicos de toda la región? Así es. En ese marco del desarrollo de la ciudad, nosotros creemos que la cultura y el turismo van de la mano y ese es el desafío y la meta que nos pusimos el año pasado cuando nos tocó realizar la cuarta Feria del Libro. En esta quinta le agregamos un poco este tema o este eje de la modernidad y en eso vamos trabajando porque creemos que esta feria se puede convertir, como dijiste, en la Feria del Libro de la zona sur de la provincia de Corrientes. Nosotros ya disfrutando la experiencia que ha llegado de diferentes lugares de la provincia, algunos asombrados porque me dijeron, la primera vez que vengo había visto algunas imágenes y la verdad que es mucho más tal vez de lo que nosotros pensábamos. Pero queremos conocer un poquito más en relación a la lectura de vos. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué género lee el intendente de Goya? Bueno, en realidad yo soy un lector más ya cuando fui a la universidad, de chico no leí tanto, mis hijos que están ahí leen más que yo. Ellos nos van a recomendar algunos de niños. Están leyendo algunos así que... A mí me gusta, los elige tu propia lectura, es un clásico de los niños, ese leíamos. Ese leí, ese leí. Y bueno, de grande me gustó leer, leo mucho, tengo una biblioteca, me gusta leer mucho historia, sociología, filosofía. Como abogado, esa línea también, por supuesto. Claro, va un poco de la mano, va un poco de la mano. ¿Sos de los libros digitales o de los audiolibros? No, todavía soy de los libros de papel. Quiero saludar a todos los escritores de la ciudad de Goya, a Felipe Fawerson, presidente de SADE, a través de él, a cada escritor de esta ciudad, y saludar a los editores aquí presentes, de Argentinidad, Paulinas, Pablonera, de cada biblioteca que comparte esta quinta edición de la Feria del Libro. Saludar especialmente a todos los ciudadanos de Goya que la hacen posible y que nos dan el ánimo para que año a año esta Feria del Libro pueda seguir creciendo. Hay noticias importantes, una de ellas que esta Feria se hace en los 40 años de democracia. Hablar de la palabra, del libro, del pensamiento, y a su vez conmemorar 40 años de democracia es todo un honor de poder dejar en el pasado las imágenes de violencia, de represión, de libros quemados, como hoy se mostraban en las imágenes recientemente. Pero todo eso fue verdad. Fue una terrible dictadura y estos 40 años poder mostrar quiénes fueron los protagonistas que lograron esta democracia y a la cual tenemos que inyectarle una gran cuota de participación y sobre todo de cultura, de cultura de la importancia de la democracia, del libre pensamiento, porque hoy podemos ver muchas flaquezas de nuestra democracia, seguramente en lo económico, también en libertades, pero vivimos en democracia. Pero no es justo que en estos momentos de dificultades que nuestra democracia tiene, yo como ciudadano lo quiero comprometer a participar a todos en votar, en estar en las elecciones, es una democracia que se basa en partidos políticos, hay que estar en los partidos políticos, hay que participar, hay que fundarlos y refundarlos y no perder la esperanza, porque la única vía es la democracia. Hay otra vía que hoy quiere ponerse de moda, que es sacarnos los derechos, los derechos de estudiar, la obligación de estudiar de los niños, y eso no es democracia, eso es retraso. Por eso es importante esta Feria del Libro, porque aquí prestigiamos los 40 años de democracia, uniéndonos para poder lograr entre todos algo que es importante, el acceso al libro de toda la ciudadanía de Goya, porque hemos hecho grandes esfuerzos para que esta Feria del Libro tenga los precios acordes a toda la ciudadanía. Para mí es un gran orgullo estar en este lugar, un gran honor. Simplemente voy a ser muy breve en esto. Tenemos la oportunidad de seguir formando una ciudad turística. Este es un gran evento, de hecho es el evento que más días dura en la ciudad. Es un evento que nosotros tenemos el grato momento de ser parte del crecimiento. Hoy, antes de inaugurarlo, pude cruzarme con personas que fueron parte de esto desde el inicio, y que hoy estén presentes, habla de una política de Estado, de una madurez del Estado, de seguir formando, fomentando, y ayudando a que estos eventos crezcan. Que este evento sea libre y gratuito, da la posibilidad de acercar a todas las familias a disfrutar, porque además de libros, se ha hecho una propuesta muy abarcativa, muy inclusiva, donde tendrán lugar desde obras de teatro hasta shows musicales. Simplemente quiero invitarlos a disfrutar de esta feria, que se acerquen, que se encuentren con su familia a través de un libro. Y no debemos olvidar que un niño con un libro es un niño que está lejos de los flagelos que hoy azotan a la sociedad. Así que tengamos muy presente el calendario de esta feria. Invitemos a nuestros amigos, invitemos a la familia, y disfrutemos de este gran evento que tiene la ciudad de Goya. Muchas gracias. Hemos pensado esta feria para que la disfruten en familia. La van a poder disfrutar tanto los niños como los grandes. Como dijo el secretario de Turismo anteriormente, es gratuita, es libre y gratuita para todos. Van a poder vivir una experiencia en la feria para todos los gustos. Vamos a tener presentaciones, charlas, talleres, vamos a tener obras de teatro, shows musicales, espectáculos de magia. Hemos trabajado mucho para que toda la grilla sea importante, para que cada horario de la grilla sea interesante, para que las escuelas de la zona rural que vienen a participar de la feria puedan vivir la misma experiencia que las escuelas de la ciudad. Para que puedan vivirla tanto de día, de tarde o de noche. Por eso es que hemos trabajado mucho y por eso es que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo también. A ver, moja, a ver si se les ocurre alguna ayuda. A ver. Hoy te necesito, esa, yo te necesito, más que nunca entre mis brazos, empopada de tus labios, porque hoy te necesito, yo te necesito, hoy te necesito, mi amor. Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una nueva edición de Ciudad por Ciudad Volvemos a encontrarnos la próxima semana para seguir compartiendo Distintas actividades de la provincia de Corrientes